¿Estás esperando a mi marido? Sí. Le voy a mostrar el reporte de ayer. También pensaba mostrárselo a usted en la oficina. No, no voy a ir. Me voy a quedar aquí con mi esposo. Por eso te lo vine a aclarar todo. Sé que estás seduciendo a mi marido, zorra infeliz. ¿Otra vez con lo mismo? Pero qué flojera. ¿Por qué no se entretiene con otra cosa, haciendo algo de provecho? Escúchame muy bien lo que te voy a decir. No te voy a permitir que te metas entre Gael y yo, víbora arrastrada. Vuelva a tocarme y dejar de sentir su mano. A mí no me amenaces porque la que va a dejar de sentir todo vas a ser tú si das un paso más con Gael. Yo jamás le he dado pie a su marido. De hecho, lo frené cuando se atrevió a besarme. ¿Te atreviste a golpearme, malnacida? ¿Qué quieres, que te mate? Lo único que hice es defenderme porque usted es la que empezó. Ya le aclaré que no me voy a dejar. Tú no eres más que una empleaducha de cuarta, que ahora te crees mucho porque estás reemplazando a Gael, pero jamás vas a estar a mi altura. No te voy a permitir que me quites a mi marido. Le dije desde un principio que yo no tengo la culpa, que usted se siente insegura respecto a su marido. ¡Gata malnacida! Mírame bien, yo soy una mujer con clase. Vengo de una familia de abolengo. Jamás me podría comparar con una mujer como tú. No me llegas ni a los talones. Pues esta gata malnacida ya la puse en su lugar, señora, y estoy dispuesta a hacerlo las veces que sea necesario.